de su área técnica. No sé si llego a escuchar mal a Roberto, pero es por el uso de la mascarilla, ¿verdad? Si no se la quieren poner, escucho al fondo que grita Brian López. Después hay un cruce de palabras entre Chapa y Vini, por lo que llego a observar. Se viene Rudy, ahí está, barrientos detrás del balón, número 26 en la espalda. Municipal buscando dar la vuelta, ya logró el empate. En 65 minutos de juego, 1 a 1, nada para nadie. Empieza el partido nuevo en los últimos 25 por jugarse. Se viene ahora directamente el balón, hay gol. Gol. De Municipal. Gol de Municipal se sumó. Uno de los centrales le puso la testa. Adentro. 2 a 1. Ahora está ganando Municipal. ¿Y cómo es la vida? La vida cambió. Sí, señor. Y es de momentos, es de certezas, es de decisiones. Y es de acciones. En tan solo 5 minutos cambia la historia del partido. ¿Cuántos jugadores del club deportivo Guastatoya levanta barrientos? Pasa en banda un futbolista, pasan dos en marcación. Hay tres jugadores de Guastatoya, dos posibles receptores. Si los de adelante no pueden, deben de sumarse los de atrás. Defensor central, Moreira. De contacto de cabeza, dobla por la potencia. Creo que reacciona tarde porque no es totalmente clara la visual. Para el guardameta de Lemus que reacciona con el guante izquierdo. 2 a 1. Municipal lo está ganando. Y cuando hablábamos precisamente que no había mayores argumentos, que no había ideas, aparecen de manera colectiva en el primero. Y posteriormente en táctica fija, el segundo, Voltereta de Municipal lo gana 2 por 1. Luis Giovanni García. Increíble. Incluso el técnico le dice a sus jugadores que tengan la tranquilidad, que vayan al abordaje, que se mantengan igual, que no ha pasado nada. Que se mantengan con el mismo ritmo de fútbol. Y pues aquí la oportunidad está para quien la busca. Héctor Moreira sabe que tiene esas cualidades también de poder cabecear muy bien. Y se va hacia la parte de adelante. A donde el guardameta del equipo de Guastatoyo, Adrián de Lemus, nada más, pues ve también. Posterior a que hace el intento de detener la pelota como se anida. Para el 2 a 1. Municipal lo gana en el estadio. El trébol al plantel Pecho Amarillo. Nos preguntan de manera reiterada acerca de la posición de Yanderson Pereira a la hora de la filtración. Seguramente ya la tendremos. Hay muchas consultas al respecto de esa jugada. Ha sido trepidante luego de ese gol. Vino la infracción, la discusión, el tiro libre que deriva en la anotación. Ya la tendremos. Ya tanto en el accionar de la etapa de complemento, como también, por supuesto, al final en el resumen general. 2 a 1 lo gana Municipal. 2 a 1 lo gana el equipo rojo. En este encuentro, cuando se viene ahora intentando buscar uno más. Vamos a ver ahora qué tiene Guastatoya para reaccionar. Guastatoya que empató a 1 el domingo anterior. En el clásico de la región contra Sanarate. Y hoy parecía que se llevaba algo del trébol. Vamos a ver. Repito. ¡Gracias!